Vamos a entrar en la palabra del Señor, eviste sacar su teléfono, porque se lo voy a quitar hermano y lo dejamos aquí para esta iglesia, lo rifan otro día, de acuerdo, ahí lo rifan, está bien vamos a hablar un tema muy bonito el día de hoy, quiero que vaya Apocalipsis conmigo por favor en el capítulo número 12 de Apocalipsis, versículo número 7, capítulo 12, versículo 7 de Apocalipsis voy a hablar sobre el segundo cielo con ustedes esta noche, un tema escatológico, me encanta mucho la escatología 12, 7, vamos a leer el versículo 7, 8 y 9, la palabra del Señor dice de la siguiente manera después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él siéntese por favor si usted me va a prestar atención, me va a entender desde el principio hasta el fin se desconcentra, se desconcentró del hilo y de la línea de nuestro mensaje de esta noche vamos a manejar un poquito Biblia con ustedes el día de hoy segundo cielo algunos de ustedes habrán escuchado de la palabra segundo cielo o alguno de ustedes no lo han escuchado pero déjame decirle que la palabra plural cielos determina que hay varios cielos y que no hay solo uno nosotros conocemos a uno pero la Biblia hace referencia de tres el primer cielo el segundo cielo y el tercer cielo le voy a dar una síntesis de lo que es el primer cielo el primer cielo es lo que podemos ver nosotros todo lo que podemos contemplar donde está el sistema atmosférico y el sistema de la gravedad donde están los seres vivientes debajo de la tierra aún arriba del cielo donde están los árboles frutales donde están los volcanes las montañas los lagos los ríos los mares todo lo que yo puedo ver es el primer cielo tal como lo describe salmos 24 1 cuando dice de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que habitan en él es decir el primer cielo es lo que yo puedo palpar físicamente si nos vamos un poquito a nuestro sistema solar el primer cielo es el planeta tierra pero si yo estoy hablando de un primer cielo entonces me hago la idea de que hay un segundo y de que hay un tercero ahora el tercer cielo es donde nos han predicado durante muchos años nuestros pastores nuestros predicadores nuestros evangelistas cuando nos dicen iglesia amada prepárate porque tu morada está en el tercer cielo y nos han dicho entonces que es el tercer cielo donde está el tercer cielo el tercer cielo es donde habita Dios donde habita el anciano de días como lo declara y lo determina Daniel es donde está Jesucristo a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí es donde están los arcángeles los serafines los querubines los ángeles y 24 ancianos que se postran delante de él y que le dicen a él día y noche santo, santo, santo es el Señor el Dios todopoderoso el grande, el gran yo soy y para allá vamos a su nombre para allá vamos y no vamos a necesitar de una nave espacial para volar hasta el tercer cielo porque el que vendrá por nosotros trae carros de fuego en la cual montaremos y nos iremos con él para allá vamos muy bien ahora me hago la idea entonces si el tercer cielo está hasta arriba del segundo donde queda el segundo cielo por lógica el segundo cielo queda entre la frontera del primer cielo con la frontera del tercer cielo muy bien ahora hago una pregunta esta noche porque hablo de este tema porque estoy hablando con jóvenes y aquí hay jóvenes que son estudiosos que están estudiando aunque sea karate andan estudiando en la escuela pero están estudiando algo díganme algo jóvenes será que hay vida hay vida después después del primer cielo por ejemplo hay vida sí o no Jesús voy a volver a preguntar será que hay vida después del primero planeta tierra después del planeta tierra arriba será que hay vida sí o no no porque después de este cielo lo único que hay es el espacio entonces los expertos dicen y lo han catalogado que el segundo cielo es el espacio es el país de las estrellas y es el país de los planetas no hay que confundir el término astrología con astronomía recuerden si ustedes que astronomía es la ciencia que estudia los planetas y las estrellas entonces no hay vida humanamente porque no hay oxígeno por eso los científicos y por eso los expertos para ir a explorar la luna para ir a explorar el planeta Marte que hasta la fecha de hoy son dos lugares que ha llegado el ser humano necesitan de naves espaciales esas naves llevan dentro de ellas incorporado oxígeno entonces llegamos a entender de que no hay vida pero en el ámbito espiritual si hay vida hay un reino en el segundo cielo hay un rey y tiene su ejército allá arriba y lo vamos a descubrir a través de la palabra vaya conmigo a Isaías capítulo 14 versículo número 13 por favor Isaías capítulo 14 versículo número 13 dice la biblia de la siguiente manera tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré y a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo el 15 dice más tú derribado eres hasta el Seol y a los lados del abismo hace millones de años atrás es probable millones de años atrás hubo un personaje que fue creado con las mejores melodías en el tercer cielo hubo un personaje que estaba a la par del mismo Dios altísimo pero este personaje al ver que la gloria y la honra y el imperio y la soberanía se la daban a Dios comenzó a sentir celos que comenzó a sentir este personaje entonces cuando alguien tiene celos los celos no son de Dios sino son provenientes de este personaje porque él fue el primero en corromper su corazón en celos a su nombre cuando usted es celoso con su esposa cuando usted es celoso con su esposo cuando tu novio muchacha está está traumado de celos eso no es proveniente de Dios cuando un pastor tiene celos ministeriales de otro yo conozco pastores que no hablan a otros porque ellos se creen los más superiores que otros celan tu ministerio celan tu talento celan tu profesión celan tu iglesia y el único que envidia y el único que tiene celos de toda la obra de Dios y los ministerios es este personaje que Dios lo reprenda en esta noche y que alguien diga gloria a Dios y este personaje después de que tuvo celos en su corazón comenzó a tener conspiraciones según el diccionario la palabra conspiración es una rebelión que se produce en secreto y estalla en una catástrofe alguien ha estado en algún divisionismo de alguna iglesia alguien ha sido partícipe de algún divisionismo por ejemplo quien es el que procrea el divisionismo alguien de afuera no el que procrea el divisionismo es el que está a la par del pastor conspiración comenzó a hacer planes y le dijo a los ángeles a los serafines a los querubines y le dijo levantemos nuestro trono encima de Dios y si lo logramos yo les voy a dar un puesto más alto conmigo y los ángeles aceptaron y los querubines y los seres vivientes pero ahora diga conmigo Dios no diga conmigo Dios conoce mi mente conoce mi corazón y conoce mis mañas porque a los ojos de ese eterno que está allá arriba no te le puedes escapar él tiene puesto sus ojos las 24 horas del día sobre ti a donde quiera que vayas y cuando este personaje quiso levantar su trono quiso estar encima de Dios Dios ya lo sabía y cuando quiso darle el golpe de estado saben que es un golpe de estado derrocar a alguien cuando quiso darle el golpe de estado a Dios Dios lo agarró del pescuezo y me imagino que lo trajo así enfrente y le dijo mira cabezón mira mirame a los ojos y me imagino que Dios le dijo escucha bien yo soy el primero y yo soy el último y lo agarras y me imagino yo soy el alfa y yo soy la omega y me imagino que lo haga pero oíme bien no habrá otro fuera de mí y no lo ha existido antes ese es el Dios que adoramos esta noche ese es el poderoso porque respetamos hoy porque aunque usted se moleste conmigo que le llame la atención que respete la casa de Dios el Dios que tenemos nosotros no es un Dios mediocre el es santo y le dijo derribado eres hasta el seol y a los lados del abismo cuando Dios lo sacó mandó una parte al seol es decir al infierno pero mandó la otra parte a los lados del abismo y dijimos que el espacio el abismo es el segundo ahora usted me está diciendo pastor usted me está queriendo decir que satanás está ahí arriba es correcto se ganó su trono se ganó su trono él es Dios satanás es Dios Pablo lo compara y el Dios de este siglo imagínense tenía convencido la tercera parte tercera parte Dios le dice tú vas a ser rey pero jamás encima de mí tú vas a ser rey abajo de mis pies por eso Jesús nos dijo he aquí jóvenes de cajola he aquí jóvenes de que saltenango yo les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones bajo la planta de vuestros pies porque los hijos de Dios penseremos en todo tiempo cuánto dicen aleluya y esa podría ser la pregunta una pregunta que se hace muy frecuente dónde está el diablo verdad yo no sé si ustedes le han preguntado o han escuchado esa pregunta dónde está el diablo y mucha gente dice aquí está el diablo cuando cae un endemoniado dice aquí está el diablo y le voy a hacer una pregunta el diablo puede estar hagámonos la idea el diablo puede estar allá afuera ahorita mismo y puede estar aquí en cajuela chiquito en este mismo instante si o no no porque hay un atributo único de Dios de que Dios es omnipresente Satanás no es omnipresente nuestro Dios si es omnipresente él está aquí él está allá él está en Shela él está la capital ahorita mismo también pero está con nosotros Satanás no Satanás no es omnipresente entonces cuando alguien se endemonia no es el diablo que está ahí es un demonio que tiene metida la persona a su nombre ahora pero diagnostiquemos esto donde está Satanás en el segundo cielo lo comparamos primero con lo que dice Isaías segundo fundamento Job 1 1 en adelante cuando llegan a presentarse los hijos de Dios delante de Dios también hasta el final quien iba quien iba al final Satanás y Dios le pregunta de dónde vienes que le responde de rodear abismo espacio segundo cielo de rodear la tierra y de andar por tercer fundamento se recuerdan de la del ayuno de 21 días de Daniel cuando Daniel estaba esperando una respuesta de parte de Dios y no había respuesta hasta después de los 21 días viene el ángel y el ángel le dice Daniel se tardó tu respuesta porque cuando yo venía con tu respuesta Daniel cuando yo venía el príncipe de Persia me salió al encuentro y no me dejaba pasar si hay un tercer cielo hagámonos hagámonos la idea de que aquí arriba es el tercero este es el segundo y este es el primero si alguien quiere bajar hasta el primero por lógica tiene que cruzar el segundo cielo por eso si no tienes respuesta todavía y ya llevas orando tres días cinco días dos semanas tres semanas no te desesperes es probable que tú orando allá arriba hay una batalla allá arriba hay una batalla pero estoy seguro de que vendrá respuesta para ti este día la semana que viene Dios te escucha tu oración cuánto dicen gloria a Dios a su nombre por eso Efesios 6 12 se nos dice porque nuestra lucha ey 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 me van a hacer silencio está bien porque nuestra lucha no es contra carne y sangre por eso yo no entiendo la gente hermano yo no entiendo la gente que lo lleva mal a ustedes sin que lo conozca yo no entiendo la gente que habla mal de su hermano si que ese tipo no me cae bien ese tipo y decís que vas para el cielo ni a este techo vas a llegar chulo jamás Dios te va a llevar a impulsar el odio el divisionismo Dios siempre te va a llevar a amar 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 porque de tal manera amo Dios al mundo que entregó a su único hijo para el perdón de sus pecados a su nombre porque nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra potestades gobernadores huestes en las regiones celestes espacio segundo cielo pero este no es el sentido de mi mensaje ahorita sonó un teléfono hermano Jesús ya viene la refa y tranquilos denle un aplauso al Señor esta es una conferencia que yo lo comparto en una hora hora veinticinco minutos no me es suficiente el tiempo para compartirlo lo estoy resumiendo quiero que vaya conmigo a primera de tesalonicenses cuatro dieciséis y diecisiete un pasajo muy conocido por todos primera de tesalonicenses capítulo cuatro versículos dieciséis y diecisiete tienen la palabra del Señor y ustedes porque no trajeron biblia vinieron a pasear en la iglesia hombre a veces tenés tenés pisto para un teléfono de tres mil pesos pero no tenés treinta que sales para comprarte una biblia primera de tesalonicenses cuatro dieciséis y diecisiete dice porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá de donde que cielo el tercero y los muertos en Cristo resucitarán hermana haceme favor conseguime una escoba no pero no te rías conmigo chula conseguime una escoba hey ve afuera y conseguime una escoba no para volar encima de ella le voy a explicar ahorita nos va a servir hoy y usted mire para acá alguien 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 de los que están acá más nuestros pastores de mucha experiencia alguien estuvo en la militar alguien de los que está acá estuvo en la militar ningún lástima que no hay todavía esa ley esa ley cuando venía el ejército y se llevaba a todos los muchachos a donde al ejército como no se llevan a estos montón de huevones viciosos que tenemos hoy acá hermanos gracias mi hija gracias gracias está sucia pero está bonita la escoba no usted lamentamos mucho la firma de los acuerdos de paz y la intervención de derechos humanos aquí en Guatemala hermanos por eso tenemos delincuentes hoy hermano gente mal hablada gente que hermano hágalo bien si quiero que cosa es mi tata pues pero es otro tema hablar pero la palabra mando con voz de mando en el ejército la palabra mando significa una cuadría militar es decir es decir hay un jefe hay un coronel hay un teniente que está dirigiendo esa cuadría de cientos cientos hasta trescientos soldados y el apóstol Pablo lo dice porque el señor mismo con voz de mando es decir él viene como capitán y detrás de él viene todo su ejército para que para levantarte a ti para levantarme a mí para llevarnos al tercer cielo porque ya está lista la mesa ya están preparados los adornos para las bodas del cortero con Cristo nuestro señor a su nombre pero si el señor viene del tercer cielo y en el segundo ahí está sentadito Satanás otra pregunta el diablo está suelto o está amarrado el diablo está suelto la biblia dice que anda como león rugiente a quien devorarse como una salchicha hermano él será atado por mil años pero después de la gran tribulación a lo que conocemos como el milenio pero entonces si allá arriba en el segundo está el diablo están sus demonios son millones millones de demonios hermano no son 10 no son 20 son millones y el señor viene del tercero vuelvo por lógica él tiene que pasar el segundo para aterrizar al primero pero oiga esto la santidad de él es tres veces a alguien le gusta el mal olor levanten la mano los que les gustan el mal olor va que nadie le gusta el mal olor no te bañas pero no te gusta el mal olor a nadie tú barres tu casa mi hija ¿por qué barres? para que seque limpio Henry trapeas en tu casa ¿por qué trapeas? para que se limpio ¿qué desinfectante echas en tu cuarto mi hija? asistín para que tu cuarto no lleve a calcetín asistín ¿para qué? pues déjame decirle que el rey nada más el rey de reyes señor de señores príncipe de paz príncipe de los pastores tiene que pasar el segundo cielo y entonces tesalonicense dice porque el señor mismo con voz de mando pero con voz de arcángel es probable según los expertos que el que vendrá primero delante del maestro barriendo limpiando toda esa putrefacción que hay arriba esa suciedad porque esos demonios apestan delante de Dios a lo cual conocemos en doctrina como inmundicia el pecado huele o yede delante de Dios yete apesta él no lo puede soportar entonces con voz de arcángel es probable que vendrá primero Miguel como que a limpiar a barrer pero no te sé esto voy a poner un ejemplo acá voy a hacer la idea de que esto es el tercer cien y esto aquí aquí lo que está listo es el cien y aquí arriba es el cien si yo vengo ahora y voy a comenzar a barrer desde acá esto es basura que hay en el segundo cielo digan conmigo basura algo que llene algo que apesta los demonios viene Miguel ahorita y va a comenzar a barrer donde va a caer toda la basura ¿dónde cayó? ¿dónde? en el primero es decir ¿y quiénes están en el primero? gracias nosotros es decir que los demonios que van a salir del segundo cielo van a caer ¿a dónde? Apocalipsis 12 10 por favor con esto vamos a concluir esta noche 12 10 de Apocalipsis 11 y 12 vamos a leer capítulo 12 versículo 10 11 y 12 de Apocalipsis tiene la palabra el Señor que dice la Biblia entonces oí una gran voz en el cielo en lo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera quien el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día 11 y ellos le han vencido por medio por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte 12 por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos ahora necesito que me leas esa oración con los signos de exclamación así como está 1, 2 y 3 no, 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 no léemelo con los signos de exclamación 1, 2 y 3 no, no, no sabes que significan los signos de exclamación lamento llanto desesperación y el texto dice ay de los moradores de quien de la tierra y del mar preste atención porque el diablo ha descendido a vosotros con gran sabiendo que le queda poco verdad que no dice ha ascendido dice ha descendido lo han sacado del pelo y de la oreja porque va a pasar el príncipe de paz y no quieren nada sucio allá arriba ahora donde va a caer el diablo y sus demonios pero que dice apocalipsis hay de los moradores de la tierra en el año 2010 un gran científico de discovery decía lo siguiente es probable que esa limpieza dijo él voy terminando es probable que esa limpieza comenzó desde el año 2010 porque porque dice este gran científico porque desde el año 2010 nos han estado visitando espíritus de odio la cual la humanidad no estaba acostumbrado a ello si la empieza comenzó desde el año 2010 entonces me hago la idea de que el príncipe de paz ya montó el caballo ya dio la orden allá arriba que ya viene por nosotros porque lo que para nosotros aquí 10 15 20 años allá arriba puede ser 30 segundos hasta un minuto acaso no lo dijo el salmista señor mil años delante de tus ojos es como el día de ayer que pasó ahora díganme algo jóvenes acaso no es eso lo que estamos viviendo acaso no nos estamos enfrentando a espíritus de odio la cual no estábamos acostumbrados a ello díganme los que me están viendo a través de esta producción díganme qué demonio se le metió a ese joven que entró a una escuela de San Francisco California hace como cuatro o cinco meses atrás y sacó su escopeta y comenzó a matar a los pobres inocentes los niños que estaban estudiando ahí díganme qué demonio se le metió a ver si no fue un demonio que ya fue expulsado del segundo cielo díganme qué demonio se le metió a este piloto del hermano amado a este piloto del Tyler que hace como dos meses dejó bajo candado a unos inmigrantes que iban para Estados Unidos y los dejó morirse sin oxígeno dentro de ese furgón díganme qué demonio se le metió díganme qué demonio entró entró en nuestras redes sociales hace como dos dos años cuando estábamos en pandemia y los supuestos cristianos supuestos cristianos peleándose en las redes sociales por la supuesta palabra de Dios perdóneme pero la palabra de Dios no se discute la palabra de Dios no se debate la palabra de Dios se cumple la palabra de Dios se aplica la palabra de Dios se escudriña díganme díganme si no son esos demonios que ya fueron expulsados es probable del segundo cielo y están metiéndose en las iglesias ahorita por eso tenemos gente llena de odio por eso tenemos gente llena de rencor tenemos gente que detesta a su hermano me acompañas con un fondito ahí hermano por favor en la nota a mí dígame jóvenes que están haciendo con su vida que están haciendo con su espiritualidad le llaman espiritualidad ustedes que venga un grupo hermano acá y los haga danzar y danzar y danzar y que salga diciendo wow hoy dancé hoy sute y tu alma sigue siendo pobre que estás haciendo ya se oye su sonar ya se oye los pasos de él ya viene perdón hermano perdón hermano gracias que estás haciendo que estás haciendo con tu vida la iglesia no está para propagandas la iglesia no estamos en un tiempo para show no estamos en un tiempo para sobarte la cabecita dice por favor no te vayas de la iglesia porque se te está exhortando el pecado no estamos para eso estamos para buscar una vida santa para buscar una vida agradable para buscar una vida que sea temerosa de parte de Dios porque ya viene tu señor quieres ponerte de pie conmigo puedes ponerte cinco minutos de pie conmigo ahora entiendes porque te es importante buscar a Dios ahora entiendes porque deberías deberías ayunar porque deberías orar a la una dos de la mañana en tu casa tirado de rodillas en la presencia de Dios a la orilla de tu cama y decirle Dios aquí estoy señor si mis manos están sucias límpiala si mi boca está sucia límpiala si mi corazón señor está señor contaminado límpialo ahora entiendes porque deberías hacerlo ahora entiendes porque si tienes algo en contra de tu hermano y le dices hermano perdóneme por favor discúlpeme porque si yo guardo rencor en mi corazón en contra de ti y me sorprende mi maestro me quedo y déjame decirte joven esta noche que él ya está montado en su caballo en ese carro de fuego que él trae esta es una tablet que yo tengo pero dentro de su dispositivo él ya trae los nombres por quienes va a venir aquí trae el listado ya en sus manos la pregunta es esta noche está seguro que tu nombre está escrito en el listado que él trae está seguro de que tu nombre ahí está ahí está metido hay de los moradores de la tierra porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo y lo único que tardará el diablo aquí en la tierra serán siete años a la cual será la gran tribulación que estás haciendo no puedes esconderte detrás del cristianismo diciendo soy cristiano y estás haciendo con tu vida una total perdición aquí tu pastor no te conoce aquí tu pastor no sabe qué haces aquí tu pastor no sabe qué es lo que practicas pero el ojo divino más que una cámara de 4k está sobre vos está viendo tus acciones está viendo cuando fue la última vez que hablaste con él cuando fue la última vez que lloraste si te bañaste en tus propias lágrimas y le decía dios te amo tanto dígame cuando fue la última vez cuando fue la última vez que viniste a una campaña a un ayuno no por obligación no para cuerpar una campaña porque te nació de vos y dijiste voy a ir porque estoy tan necesitado hoy de dios cuando fue la última vez dígame y de que te sirve que hayas sido líder de tu iglesia de que sirve que de que me sirve a mí que haya sido un gran predicador si mi nombre no está escrito en la lista que él trae aquí la fama no entra aquí el dinero no entra aquí los bienes no entran porque ni su oro ni su plata dice la biblia podrá librarlos de la mano del gran poderoso dios hoy es tu noche no tengo mucho tiempo solo voy a hacer una oración de fe de reconcilio yo voy a hacer la oración de fe y hazte una auto evaluación de cómo estás ahorita delante si ahorita aquí en 10 minutos métetelo en la mente sin 10 minutos viene el señor estás seguro de que te vas y tu conciencia te dice no te vas anoche te encerraste saber pornografía no te vas recordate que tienes tres novias no te vas recordate lo que estás haciendo estás fornicando estás adulterando la conciencia porque el peor testigo o enemigo tuyo es tu conciencia pero en estos 10 minutos la hoja puede cambiar si todavía no está escrito tu nombre y fue borrado aunque digas yo es que soy cristiano pero es probable que tu nombre esté borrado hoy mismo el señor la puede volver a escribir con un nombre nuevo solo quiero que me repitan la oración de fe si quieres lo haces en voz alta si quieres lo haces en tu corazón no sé cómo quieras hacerlo ahí en tu lugar si sabes que estás pecando si sabes que estás desviado de Dios si sabes que no has estado orando que no has estado ayunando que ahora te aburren los cultos que ahora te aburre cantar que ahora te aburre aplaudir al señor que ahora te aburre las cosas de Dios y sabes eso necesitas nuevamente a Dios en tu corazón cerrame tus ojos ahí donde estás y repetime la oración solo la gente que se va a reconciliar esta noche con Dios no importa si sos un líder de tu iglesia no importa si tienes ministerio pero tu ministerio no te va a salvar tu liderazgo no te va a salvar mi pastorado mío no me va a salvar eso no me salva a mí si hay gente que está allá afuera que no ha aceptado a Jesucristo viene juicio a la tierra y Dios te está llamando y te dice ven yo quiero salvarte todavía del juicio solo la gente que se va a reconciliar los que están aquí adentro y los que están allá afuera no importa si estás cerca de la milpa no importa si estás hasta la esquina pero si repites la oración en tu corazón Dios te está viendo ahí tú que me estás viendo a través de estas cámaras y sabes cómo vives sabes cómo andas sabes cómo hablas que nomás te estás escondiendo detrás de la religión cristiana lo cual el mundo llama porque la verdadera el verdadero cristianismo no es religión eso es poder de Dios necesitas a Dios nuevamente repetí la oración de fe conmigo Señor Jesús solo la gente que se va a reconciliar nuevamente con Dios hoy Señor Jesús yo reconozco que he fachado y que he pecado contra ti dile Señor Jesús contra ti y solo contra ti he pecado dile Señor Jesús perdóname ten piedad de mí dile Señor perdona mis pecados vamos jovencito señorita dama caballero tú sabes cómo vives dile padre limpia mis manos esta noche limpia mi mente esta noche limpia mi corazón limpia mi corazón esta noche dile lava mis vestiduras Señor dile Señor borra hoy mi nombre del libro de la muerte y de la condenación eterna y dile y te ruego Señor Jesús que te acuerdes de mí cuando vengas a traer a tu iglesia si vienes esta noche llévame contigo no me quiero quedar llévame llévame ahora vamos jovencito señorita invita al Espíritu Santo a entrar a tu vida y dile Señor entra en mí entra en mi mente entra en mi corazón yo no me quiero quedar en esta tierra porque de nada me sirvió el dinero porque de nada me sirvió el carro porque de nada me sirvió la buena casa porque de nada me sirvió estar en Estados Unidos si mi alma se pierda Señor iglesia ya viene iglesia ya viene el Salvador aquel que tanto hemos esperado aquel que tanto hemos anhelado ya se oyen sus pasos ya se oye su venir ya se oye sus pasos del Maestro vamos iglesia dile ven Señor vamos con siervos de Dios invitemos al amado y dígamos le ven no te tardes más no te tardes más no te tardes más llévanos contigo porque este mundo está lleno de hipocresía porque este mundo está lleno de maldad porque este mundo está lleno de dolor pero la promesa celestial es grande que has prometido nuestra vida Señor ten misericordia de aquellos que viven mal Señor aquel que te pidió perdón esta noche y se reconcilió aquí los que me están viendo perdónalos perdónalos así como todos estamos hoy podemos estar todos en tu reino Señor Señor Señor